hola amigos amigos yo soy Max del canal Pailina y Max y bueno no les habíamos mencionado esto pero el nuevo canal por los conitos bueno no se si recuerdan a el perdón se resuelve que es Max conito león bueno trae el contiene un chambrita azul que es muy bonita un gorro y es así bueno hoy le vamos a dar mamila y copones de nieve bueno estos no son copones de nieve reales bueno estos son unos que yo hice como verán tiene naranja de este lado y de este lado son creo que nuevos frutlux no sé como se llaman trix son trix y bueno vamos a darle a el conecto voy por algo para espero que vean bueno van a tomar un copón de nieve al que sean y se lo van a poner en la boquita por 8 segundos y esta pues van a ponerla lejos y bueno así es como esto iba a ser muy rápido entonces también le daremos un poco de mamila mamila yo tengo esta y bueno vamos a echarle una gotita pues yo creo que no tiene tanta sed así que nomas le voy a poner esa gotita y luego cuando ya la termine de absorber van a tomar un pues las servilletas y está absorbiendo y esta se la pueden comer ustedes y bueno no sé si yo termino sí y bueno como verán se queda esto así si a ustedes no les gusta se lo limpian y ya le vuelve igual no sé si conozcan el canal coton candy y mani pues candy así le hacía con sus bebés y pues digo que estaría bien hacerlo así para que no se le entierre mal bueno como ven yo no le doy formula mega chovi bueno vayan a ver porque bueno yo no la tengo la mega chovi y en el instructivo venía que le tenías que dar esa leche pero yo no la tengo así que le doy por agüita y es así y bueno en el instructivo también venía que leen cuando ya estén más grandecitos por 10 segundos cuando estén así bebés como ven por 8 y pues si sabrán que mi hermana bailina tiene un gorro como estos pero azul con puntos blancos y pues yo se lo intercambio porque me gusta más como se le dice me gustó también mucho su chambrita y este no venía con el helado líquido porque no sé si algunos de aquí en Chihuahua conozcan la promoción de que si te llevas un bebé de 500 o de más de 500 pesos te regalan un conito y pues quedaba una pingüinita y tres leóncitos así que yo agarré un leóncito y mi hermanita agarró la pingüinita y voy a darle mamá mil a ver si ahora aunque ahorita le di miren ahora que tienes ahora si absorbe directamente la gotita así que vamos a secarle se ve raro cuando está mojado y bueno ahora si tienes trae su colita por donde se vacuna y bueno y yo es mi primer cigoto que tengo y conato digamoslo así porque yo he querido los conitos y conato pero estaba siempre cambio y cambio y cambio de opción y ayer que fuimos a destruir sí encontré los conitos y y bueno si se preguntan por qué le di le pregunté a la enfermera Yuri que si podían comer antes de tiempo los copones y le dijo que sí que no había problema pero que también le siguiera dando leche en la noche yo no les recomendaría dar leche si le van a dar copones de nieve denle una gotita de leche si le van a dar leche no le den papilla porque la papilla es como que más pesada para su estómago entonces este de de la mamila no es tanto porque es muy ligera el agua así que o la leche si tiene fórmula no le den papilla si es agua denle por 5 segundos la papilla yo se lo he aprovecho porque ahorita no es de noche y el fin de semana le van a dar dos copones pero hoy no es fin de semana solo viernes sábado y domingo y bueno eso ha sido todo si les gustó suscríbanse denle like comenten y agreguen a favorito bueno y lo que van a necesitar para darle es comer su patilla marila el lencito y el lencito bueno si traeis un gorro y su chambrita se lo pueden quitar o dejárselo bueno bye